... Bueno, lo que vamos a tratar de dilucidar un poco es de qué se trata esta falacia que enmarca al hombre en la luna, ¿verdad? Hay mucha gente que al día de hoy cree que el hombre no llegó. Hay supuestas pruebas que así lo acreditan, el hombre no llegó a la luna. Sin embargo, ¿por qué estamos diciendo que es una falacia? Porque acá lo que se está tratando de determinar si fue real o no es un hecho. O sea, generalmente lo que se trata a veces de explicar a través de una hipótesis es con hechos que después la puedan llegar a demostrar. Acá estamos al revés, o sea, la mecánica es la inversa. Hay un hecho y hay una teoría que trata de demostrar lo contrario, que no ocurrió. Bueno, se supone que el mito del hombre en la luna, de que nunca llegó a la luna, nació prácticamente el mismo día que el hombre llegó. O sea, el 20 de julio de 1969. Esto que vemos acá no se trata de ningún montaje, es simplemente una exposición en el Smithsonian. Y creo que sirve para ilustrar un poco el Moonhoax. ¿Qué significa el Moonhoax? Es justamente el conjunto de teorías que muchos creen que el hombre no llegó a la luna. O sea, hay muchas teorías, muchas supuestas pruebas, y todo ese conjunto de teorías fueron agrupadas bajo este simpático nombre, el Moonhoax. Y lo que vamos a tratar de determinar es creer o saber si el hombre llegó a la luna. O sea, de hecho hay mucha gente que cree, mucha gente que no cree, pero no se trata de eso, no se trata de creer, se trata de saber justamente. O sea, la idea que hoy vamos a plantear acá no es, digamos, cambiar la creencia a nadie. O sea, el que cree cree, el que no cree, no cree, y se va a ir con la misma convicción. Pero tenemos muchas herramientas para mostrar, las pueden tomar seguramente, algunos quizá los haremos pensar un poco, y otros quizá no tanto. Pero bueno, creo que es nuestra misión y nuestra idea poder mostrarlas aquí. Esta foto es un clásico, es Aldrin, bajando por el módulo lunar, aquella famosa fecha del 20 de julio de 1969, y esto es justamente lo que estábamos hablando recién. Esto es un hecho. ¿Podemos dudar de un hecho? Sí, claro, cómo no, podemos dudar de un hecho. Pero justamente la duda nos tiene que llevar hacia una investigación y hacia una respuesta válida. El hecho de que quizá no podamos entender lo que estamos viendo, o quizá hay algunos elementos que puedan no entender, o sea, o no terminar todavía de ilucidar de qué se trata, no quiere decir que estemos frente a un fraude o sobre algo que no entendamos. O sea, no podemos dar una explicación a priori basada en una creencia. Por ejemplo, el fondo sin estrellas, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar un poquito todo esto de qué se trata. Bueno, podemos partir de la base que podemos dudar de un hecho. ¿Cómo no? ¿Quiénes son los que lo dudan? Vamos a tomar un pequeñísimo muestreo. El 6% de la población de Estados Unidos duda de que el hombre llegó a la Luna. Es un número bastante grande porque equivale a 17 millones de personas y esta justamente es la población de toda la provincia de Buenos Aires, la población actual. Y si bien este número proviene de una fuente muy confiable, que es la agencia Gayloop de Estados Unidos, es una cifra bastante vieja porque es del año 99. Sin embargo, hoy podemos seguramente determinar de que este número es mucho más grande gracias a que después de esta fecha la Internet fue la encargada, digamos, de esparramar todo esto tanto a favor como en contra, ¿verdad? O sea, hay mucha gente, mucha más gente que cree que el hombre no llegó a la Luna, pero hay muchos más que también sí lo creen. O sea, la Internet, este medio que es tan poderoso hoy en día, ha potenciado este número en ambas posiciones. Bueno, se tomó el dato de Estados Unidos porque justamente es el país donde se originó la hazaña espacial. Pero si hiciéramos un muestreo a nivel mundial tendríamos más o menos esta misma proporción. Es una minoría, pero es una minoría bastante ruidosa porque se encargan justamente de crear productos para que lleguen hacia la gente. Productos de distintos tipos de medios, ya pueden ser gráficos, pueden ser audiovisuales, como los que se estilan hoy en día. Pero ¿por qué viene esa duda? La duda viene prácticamente desde el inicio de la carrera espacial. Ocurrieron algunos hechos, que son los que vamos a mostrar acá, que quizá puede llegar a tornar hasta increíble la gesta del hombre en la Luna. El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard realiza el primer vuelo espacial norteamericano. Fue un vuelo suborbital, o sea que no alcanzó a dar una órbita completa alrededor de la Tierra. Fue un vuelo que apenas duró 15 minutos y fue la vaga respuesta que Estados Unidos dio a la Unión Soviética. Para este entonces Yuri Gagarin ya había orbitado la Tierra. Sin embargo, Estados Unidos todavía no conseguía ponerse al igual que la Unión Soviética. No había desarrollado todavía el lanzador. Este que vemos acá es un cohete Redstone, muy baja potencia, no alcanzaba a poner una nave en órbita. Luego vendrían los cohetes Atlas, muy peligrosos, pero al final pudieron poner a John Glenn en órbita prácticamente un año después que la Unión Soviética. Lo más llamativo de esto, que 20 días después de este vuelo suborbital, apenas 15 minutos de experiencia en el espacio de un solo hombre nada más, el presidente Kennedy lanza la famosa proclama a Estados Unidos y al mundo. Se van a hacer cargo de la carrera espacial, deciden tomar la delantera, sin todavía tener demasiado conocimiento qué es lo que está haciendo la Unión Soviética. De hecho, no se sabía qué estaba haciendo. No se sabía si estaban adelantados, si estaban atrasados, qué problemas tenían. O sea, hasta el momento Rusia había dado muchos indicios de estar por adelantado. O sea, habían ya colocado el primer satélite, el primer ser vivo con la perra laica, el primer hombre en el espacio, y ya se estaban apuntando para hacer un vuelo de dos o más personas en una sola nave. Pero la verdad que no se sabía cómo iban a seguir. Evidentemente, después, lo vimos a saber muchos años después, la Unión Soviética tuvo muchos problemas para desarrollar un lanzador confiable, y la verdad que era muy difícil, casi imposible, que llegaran a la Luna. Pero la verdad que esto no se sabía en ese momento. Entonces, apremiaba. ¿Qué fue lo que dijo Kennedy? Lo que todos sabemos, que iba a poner un hombre en la Luna y traerlo de regreso a la Tierra a salvo, antes de que terminara la década. O sea, ya tenía ocho años de plazo, y la única experiencia que tenía era un vuelo de 15 minutos. Nada más. ¿Cómo pudieron lograr esto en ocho años? Esta fue la gran duda, que digamos, creo que fue el germen de la conspiración lunar. Los años que siguieron parecían prometer. Entre los años 65 y 66 se desarrolló el programa Gemini, que consiguió poner dos hombres en una nave espacial, y en este proyecto se pulieron todas las maniobras orbitales, realizaron encuentros orbitales, orientación, navegación, cambios de órbita, y por sobre todas las cosas, responder al interrogante si un hombre podía vivir más de una semana en el espacio, que era lo que iba a durar un viaje y de vuelta a la Luna. Hasta acá venía bien la cosa. Pero sobre el final de la década se puso muy fea. Acá tenemos el 27 de enero del año 67, ocurre la tragedia de Apolo 1, no fue un viaje espacial, se desarrolló durante uno de los entrenamientos finales de lo que iba a ser el primer vuelo tripulado Apolo. Esta misión hubiera sido el primer vuelo en órbita a la Tierra. Lo único que iban a hacer era probar la cápsula Apolo durante dos semanas antes de ir a la Luna. Todavía no había ni módulo lunar, no había detallado nada de esto. Pero bueno, sabemos que una combustión dentro de la cápsula, además impregnada con oxígeno puro, era un simulacro total. O sea, los astronautas estaban aislados del resto, tenían colocados sus trajes espaciales, y era un simulacro como si estuvieran volando realmente, aislados de todo medio. Se llamaba la prueba unplugged, la prueba desenchufado, que consistía en mantener comunicaciones entre la nave, que supuestamente estaba en el espacio, y la torre de control. Un cortocircuito que en un cable por debajo del asiento del piloto originó un chispazo, y por tener la cápsula llena de oxígeno puro, desató un volás incendio que terminó matando a los astronautas. No quemados, como dicen muchos, pero sí asfixiados, y bueno, el problema fue que no pudieron abrir la puerta a tiempo. Esto motivó cambios de estructuras totales. La nave cambió totalmente. O sea, lo único que conservó fue su forma, cónica, que tenemos acá. Pero todo lo demás, tanto interno como externo, los sistemas cambiaron completamente. Por el lado de la Unión Soviética, Vladimir Komarov murió durante el vuelo inaugural de la Soyuz 1, el vuelo inaugural de este programa, que muchos años después se supo, era el incipiente programa lunar. Tenía muy poco que ver con lo que estaban haciendo los Estados Unidos, pero esto nos está demostrando que la navegación iba a ser una cosa muy difícil. Por lo tanto, nadie podía llegar a avilumbrar cómo se iba a lograr que antes de que terminara la década pudiera llegar un hombre al espacio, a la Luna sobre todo. Y en octubre del 68, como vemos acá, el primer vuelo tripulado del programa Apolo no fue a la Luna, ni mucho menos. Se mantuvo en la órbita terrestre, pero sirvió para probar la nave de una vez por todas. Fue una nave confiable. Y fue, digamos, el puntapié inicial para que el hombre pueda llegar a la Luna. Dos meses después, fue el vuelo de la misión Apolo 8. Y ese sí, fue el primer vuelo tripulado a la Luna. La orbitó sin descender en ella. Pero el camino del hombre a la Luna ya estaba abierto y se suponía que, bueno, que iban a llegar. Sin embargo, lo que decíamos recién, estos productos que estamos viendo acá son productos que, en la era pre-internet, ayudaron a desparramar la teoría de la conspiración. Supongo que muchos conocerán la película Capricornio 1, del año 78. Fue dirigida por Peter Yams. Casualmente, este director dirigió 2010, la secuela de 2001. O sea, pasó de dirigir una película épica, pero antes había dirigido esta película que muchos la relacionaron con la teoría conspirativa. Capricornio 1 era una película de suspenso donde mostraban la falsificación de un viaje a Marte, pero como podemos ver acá, utilizaban naves tipo Apolo y muchos creyeron que este era un llamado de atención hacia la idea conspirativa y que bien podía haber pasado durante el programa espacial Apolo. Otros elementos que vemos acá que ayudaron a desparramar esta teoría es este filme que vemos acá, Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la Luna. Esto es un pseudo-documental y no es el único. Hay muchísimos pseudo-documentales dando vueltas, incluso se pueden ver en la red, en YouTube, donde se aportan supuestas pruebas, filmaciones, fotos y testimonios en el cual probarían de que el hombre nunca llegó a la Luna. Sin embargo, se puede vislumbrar que estos diálogos que se ven acá, o sea, hablan técnicos de la NASA, hablan empleados del gobierno, Henry Kissinger entre ellos, se pudo vislumbrar luego que todos esos diálogos fueron sacados de contexto y que muy poco tenían que ver con lo que realmente querían decir. O sea, es muy fácil editar y sacar de contexto una declaración y tornarla completamente distinta y contraria a lo que querían decir. Pero el elemento estrella de la teoría conspirativa es este libro que vemos acá. We Never Went to the Moon. Nunca fuimos a la Luna, escrito por un tal Bill Gaysing. Bill Gaysing hace 10 años falleció. Sin embargo, hasta el año 2005, prácticamente hasta el último año de su vida, se encargó de vender este libro y de reunir en este libro varias de las teorías conspirativas que ahora mismo vamos a ver. ¿Quién fue Bill Gaysing? Bill Gaysing fue un empleado no de la NASA, sino de una empresa que era subsidiaria de un contratista de la NASA, la Rocketding. Supongo que muchos la deben conocer. La Rocketding era la encargada de fabricar los motores principales del cohete Saturno V. Sin embargo, Bill Gaysing se fue en una época muy temprana de esa época. O sea, se fue en una época cuando ni siquiera habían logrado ensamblar el primero de los motores del cohete Saturno V que llevó Polo a la Luna. No sabemos cuál fue el motivo de la desvinculación de la empresa, pero lo poco que pudo ver, que eran documentos clasificados, quizás haya estado resentido porque haya sido separado de la empresa. A partir de ahí, con lo poco que sabía o con lo mucho que pudo ver sobre documentos, comenzó a lucubrar sobre que la tecnología que había visto, según él, según su propio criterio, no hacía posible que un hombre pudiera ir a la Luna y volver vivo. Esta escena que vemos acá, justamente, es de la famosa película Capricornio 1, y todos estos elementos que vimos recién sugieren esto, que el hombre nunca llegó a la Luna y que lo que se vio en televisión, o se ve en videos, es esto, una escenografía, una puesta en escena. Muchos dicen que fue dirigida por Stanley Kubrick, director de 2001, que fue filmado en un galpón, en Nevada, o sea, datos que realmente no se sabe de dónde lo sacaron. No hay una fuente fidedigna que diga, esto fue citado en tal lugar o fueron obligados a hacer esto. Pero bueno, más allá de eso, veamos un poquito quiénes son los que apoyan esta teoría conspirativa. Acá lo tenemos. Este es Bill Kaysing justamente. Bill Kaysing, ya lo habíamos dicho, fue ingeniero, trabajó en la Rocket Team, pero después se dedicó a escribir, se hizo escritor, o sea, un poco de periodismo de investigación a su estilo. Hizo un poco de todo, pero nada realmente determinante. O sea, no podemos decir que fue un ingeniero, que fue un periodista, que fue un investigador. Fue un poco de todo y nada a la vez. La idea no es desmerecer lo poco o lo mucho que haya hecho, pero también es cierto que las cosas que utilizó o las bases que utilizó para escribir ese libro que al día de hoy sigue circulando son fácilmente refutadas, fácilmente rebatibles. Este señor, David Persing, quizás sea uno de los que tiene más autoridad dentro de los que apoyan la teoría conspirativa, porque es un fotógrafo profesional y gracias a su profesión ha sido director de audiovisuales, tanto de producciones de audio, video, fotográficas, fotográficas y según él las fotografías tienen un montón de anomalías que certifican de que fue toda una mentira. Este documental que vemos acá, que sucedió en la luna, es otro de los pseudo documentales que circulan por allí en internet, pero justamente este tiene una peculiaridad. Él lo vende, esto se vende, no hay manera de verlo en YouTube, exactamente, acá me están haciendo señas. La mayoría de los que sostienen estas teorías conspirativas es justamente con fines comerciales, querer vender algo, o sea, vende la fábula, vende la teoría conspirativa, no solo del hombre en la luna, o sea, hay teorías conspirativas de todos los temas que se nos ocurran, que Marilyn Monroe fue asesinada, que las torres gemelas fueron derribadas por una conspiración interna de Estados Unidos, un montón de cosas, podemos estar toda la noche hablando de esto. Pero bueno, lo cierto es que varios que han tratado de subir a YouTube el documental de este señor fueron bajados olímpicamente por no respetar los derechos de autor. Lo importante para este señor quizá no es apoyar o no la teoría conspirativa, es claramente vender su producto y esta es una de las tantas razones por las cuales existe esa teoría conspirativa. Quienes la apoyan siempre tratan de vendernos algo, un libro, un video, unas fotos de dudosa procedencia. Y este señor, Bartolomé Cibrel, quizá sea uno de los más nefastos. Ahora vamos a ver por qué. Acá, según el título, dice periodista de investigación, pero es tan periodista de investigación como cualquiera de nosotros no profesionales que se pueda dedicar a ahondar en la teoría conspirativa. ¿Y por qué es un señor tan nefasto? Porque se dedicó directamente a perseguir a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin, sometiéndolo a espectáculos bochornosos como este que estamos viendo acá. Bart Cibrel trató de hacerle jurar sobre una Biblia, aquí lo vemos a Neil Armstrong, también lo hizo con Buzz Aldrin, trató de hacerle jurar sobre una Biblia que el descenso lunar había sido una farsa. Le dijo, jure acá que usted descendió en la luna que caminó en la luna. Obviamente Neil Armstrong lo ignoró. Pero Buzz Aldrin fue mucho más allá y le pedí un comentazo que realmente se lo hizo. Estuve buscando en YouTube el famoso video pero siempre se lo ve cuando el sol le vea a la pina y a la pina y a la pina. Y este hombre es un amarillista. O sea, trata de hacer espectáculos por todos lados sin importar si realmente fue verdad o no. Pero el problema de este tipo de cosas que vemos acá, espectáculos, mediáticos, lo que sea, no dejan de sembrar dudas en mucha gente. Sobre todo en los más jóvenes. Porque hoy en día si nos topamos con gente y le preguntamos qué opinan sobre la llegada del hombre a la luna. Si fue verdad, si fue mentira. Vamos a ver que ese 6% que vimos al principio está compuesto por dos segmentos de edades muy importantes. O son gente muy joven que nació varios años después de la llegada del hombre a la luna. O son gente muy grande que quizá eran medianamente jóvenes o de edad media, tipo 30, 40 años en la época del hombre que llegó a la luna. Y no llegaron a comprender, no alcanzaron a comprender la tamaña hazaña o la gran tecnología que fue utilizada para eso. Entonces, muchas de las teorías conspirativas se basan, por ejemplo, en esta foto que vemos acá. Vamos a recorrer unas cuantas que son las más comunes. Estas seguramente la habrán visto, la habrán escuchado. Es decir, que las sombras no son del todo negras y que no son paralelas. Por lo tanto, esto demuestra dos cosas. Primero, que hay más de una fuente de luz y que seguramente esto está rodado en un estudio y un montón de cosas más, ¿verdad? Que dicen por ahí. Pero bueno, la verdad es que las sombras no tienen por qué ser paralelas ni tampoco tienen por qué ser del todo negras. Porque, por un lado es cierto, hay una sola fuente de luz que es el sol. No hay otra fuente de luz. No hay ni reflectores, ni foco, ni otro sol por ahí. Pero también es cierto que hay una explicación de por qué las sombras no son del todo negras o por qué habiendo una sola fuente de luz no hay claroscuros tan potentes como debería haber. O todo oscuro en una sombra absoluta o todo claro son las partes que iluminan el sol. En realidad, hay otras fuentes de luz que son justamente la superficie lunar que refleja la luz del sol, los trajes blancos de los astronautas también y algunas partes del módulo lunar que ahora vamos a ver son de aluminio, son muy brillantes. Esa luz que devuelven estos objetos incluido la superficie compuesta de regolito lunar, o sea, mezcla de minerales que componen el suelo lunar, devuelven la luz de una manera tal que hace palidecer un poco el efecto de las sombras y muestran lugares objetos iluminados donde debería estar la sombra. Ahora lo vamos a ver en otras fotos de todas maneras. Para explicar un poco el tema de las sombras paralelas tenemos que tener en cuenta dos cosas. Esta es la primera. En una superficie irregular líneas que son paralelas ya no lo son tantos. En estas líneas paralelas que se posan en este cuerpo que vemos acá tranquilamente vemos que las líneas dejan de ser paralelas. En una superficie irregular no tienen por qué ser paralelas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de ver la siguiente foto es esto. El punto de fuga. Toda línea paralela en una perspectiva tiende a un punto de fuga donde parecen unirse aunque sabemos que no se unen porque son líneas paralelas justamente. Pero bueno teniendo en cuenta estas dos cosas la deformación de líneas paralelas en una superficie regular y el punto de fuga en líneas paralelas podemos ver lo siguiente. Esta foto es la favorita de los conspiradores lunares. Ellos dicen que la sombra del módulo lunar que vemos acá tiene esta dirección y la sombra de las rocas que están acá tienen esta otra dirección. Las líneas amarillas están señalando la dirección de las sombras. Esto es algo incongruente se supone que la única fuente de luz es el sol y que las sombras deberían tener la misma dirección. Y acá estamos viendo algo que teóricamente no puede ser. Esta sombra apunta para allá esta sombra apunta para acá habiendo una sola fuente de luz. ¿Qué está pasando acá? Pasa lo siguiente tenemos que tener en cuenta una cosa que quizá a muchos se les escapa la dirección de las sombras no es lo mismo que la dirección de proyección de las sombras son dos cosas muy distintas. En este caso la dirección de la sombra es esta la vemos esta es la sombra esta es la dirección de la sombra y la dirección de proyección de las sombras se obtiene uniendo el extremo de la sombra con el extremo del objeto que la produce. Uniendo estos dos puntos obtenemos esta línea ¿verdad? esta línea determina la dirección de la proyección de la sombra no la dirección de la sombra en sí. Volviendo a la fotografía anterior tomamos la punta de la roca con la punta de la sombra de la roca y obtenemos esta línea y la punta hacia el extremo del módulo lunar con el extremo de la sombra que produce también trazamos otra línea y podemos comprobar que son dos líneas paralelas lo que demuestra que la fuente de luz que la está produciendo es una sola incluso si pudiéramos prolongar estas dos líneas paralelas apenas se puede ver un poco pero ahora lo vamos a ver en otra fotografía se puede apreciar que hacia allá está el punto de fuga se supone que obviamente está el sol la fuente que está produciendo estas sombras así que tomando en cuenta la dirección de proyección de las sombras obtenemos esta línea y esta línea la cual demuestra que son paralelas y que son producidas por una única fuente de luz y vamos a comparar esto es la misma fotografía pero en esta de acá se está tomando erróneamente la dirección de las sombras o sea tomamos las sombras que vemos acá con estas líneas rojas que determinan la dirección de las sombras tomando en cuenta la dirección de las sombras se puede tratar de establecer erróneamente cuál es su origen o sea cuál es su punto de fuga y vamos a tener que el punto de fuga es este que está acá no sabemos si esto es un reflejo de la cámara o es el planeta tierra pero la verdad que importa muy poco porque partiendo de esta base errónea estamos llegando a un punto de fuga completamente erróneo y a una fuente de luz que no es volviendo a la misma foto conservamos las líneas rojas erróneas para ver qué diferencia tenemos si volvemos a tomar el sistema anterior la dirección de proyección de las sombras o sea fijémonos acá el extremo del astronauta es la punta de su mochila y el extremo de la sombra está acá trazando una línea amarilla obtenemos entre el extremo del astronauta y el extremo de la sombra esta línea amarilla esta es la antena la antena de alta ganancia del ship lunar es el extremo superior del objeto y acá podemos ver el extremo de la sombra estos dos puntos nos dan esta línea amarilla y acá podemos ver la de baja ganancia con la sombra que producen los dos puntos nos determinan esta línea amarilla podemos ver que las tres líneas amarillas son paralelas y a la vez con un punto de fuga que nos va a llevar hacia el sol que es la única fuente de luz que está produciendo estas sombras o sea tanto los que creen como que esto es una falsedad como los que sabemos que esto es una realidad estamos viendo lo mismo pero con un conocimiento previo acerca de cómo funcionan las sombras esto funciona de la misma manera en la luna en la tierra y en todos lados hay otras cosas que no que funcionan distinto pero esta funciona igual este mismo ejemplo podemos verlo con unos árboles en la tierra y vamos a llegar a la misma conclusión después lo podemos debatir acá vienen las incongruencias más notorias y lo que evidencian un desconocimiento casi total los que apoyan la teoría de la conspiración lunar esta es una foto también muy conocida y muy difundida entre los que creen que fue todo una farsa en este momento los astronautas antes del descenso están sobrevolando la luna a unos 95 kilómetros de altura según se dice esta sombra está producida por la parte trasera del módulo de servicio que está acá y su único gran motor potente que es el que los va a ayudar a regresar a la tierra cuando finalice su misión lo que ellos dicen que eso sí es cierto que a la distancia que están sobrevolando la superficie lunar nunca podrían producir esta sombra o sea esto no podría producir esta sombra sobre la superficie lunar de hecho aviones en la tierra que sobrevuelan a la misma distancia jamás podían producir esta sombra y es cierto es verdad esta sombra no tiene nada que ver con esto esto no es lo que está produciendo la sombra esto que vemos acá ni siquiera es una sombra es un objeto del módulo lunar desenfocado que ahora mismo lo vamos a ver acá lo vemos mejor es esto esta es la ventanilla y por la ventanilla han sacado la foto y pueden enfocar justamente estas toberas que están en los costados del módulo lunar acá las estamos viendo que son las que ayudan a mantener balanceado el módulo durante el descenso recordemos que los astronautas cuando están en el módulo lunar mientras están realizando la fase de descenso están de pie porque no había asientos en el módulo lunar estaban parados y estas toberas que vemos en los costados justamente ayudaban a corregir cualquier desbalanceo producido por el movimiento de los astronautas al estar de pie mientras maniobraban el módulo lunar acá queda demostrado en esta foto que está mejor enfocada que esto que vemos acá no tiene nada que ver con el motor del módulo de mando es justamente una de las toberas pequeñas de los costados del módulo lunar la famosa bandera la bandera que flamea en la luna muchos dicen que una bandera obviamente en un lugar vacío ausente de oxígeno no puede haber un objeto que esté flameando de hecho nunca estuvo flameando tiene unas varillas acá podemos ver una diagonal que la recorre para mantener la bandera extendida sabemos que a Buzz Aldrin se le quebró la varilla cuando estaba poniendo la bandera en la luna y provocó un efecto ondeado que vemos acá dándole un poco como de tridimensional por decirlo de alguna manera de no estar plana y bueno muchos astronautas en las misiones posteriores les gustó este efecto y quebraron la varilla a breve de todas maneras no es tanto esta posición de la bandera lo que observan los conspiracionistas lunares por decirlo de alguna manera lo que algunos han creído observar es que cuando Armstrong y Aldrin estaban colocando la bandera y la estaban desplegando ondeó y flameó un poco sobre el vacío y de hecho es posible que eso pase pero no porque hubiera un viento o una corriente de aire simplemente porque ellos le transmitieron ese movimiento a la tela de la bandera y pudo hacer ese movimiento muchos sabrán recordarán a los cazadores de mitos ellos repitieron el experimento justamente de un lienzo una bandera en una pequeña cámara de vacío le transmitieron un movimiento y hubo un pequeño ondeo antes de quedarse fija lo que si demuestra que no tuvo ningún movimiento es que todas las fotos que se sacaron alrededor de la bandera siempre está en la misma posición nunca se movió excepto cuando despegó el módulo lunar que bueno la habían clavado tan cerca del módulo que la voló y la tiró pero bueno en el vacío sigue habiendo inercia y eso es justamente lo que provoca ese leve movimiento cuando instalan la bandera no es otra cosa no es otra cosa esta es una bastante interesante porque es uno de los pilares fundamentales en los que se apoyan los que niegan que el hombre llegó a la luna sabemos que en la luna no hay aire no hay oxígeno por lo tanto no hay paracaídas que pueda frenar una nave descendiendo ¿cómo hacemos descender al módulo lunar suavemente? por el motor inferior por esta tobera que vemos acá obviamente el módulo bajó con la tobera encendida para ir amortiguando la velocidad de descenso y que sea un descenso suave recordemos que los descensos suaves fueron ensayados por las sondas Surveyor mucho antes que existieran los vuelos tripulados eran sondas no tripuladas que justamente ensayaron esta maniobra de descenso en la luna lo que cuestiona es que si este motor estaba encendido durante todo el descenso tendría que haber provocado un cráter acá o el suelo quemado o algo así pero bueno son cosas que ellos tiran entonces dicen ah, no provocó cráter no quemó el piso listo, falso y no es así el camino correcto en cualquier método científico para averiguar cualquier cosa es decir no produjo cráter no produjo una quemazón en el piso no lo deformó entonces ¿qué pasó? ¿por qué? la respuesta es muy simple hay dos razones fundamentales por las que esto no se produce la primera es que por más que el módulo lunar pese 17 toneladas ese peso es el peso en la tierra para saber cuánto pesa en la luna habría que dividirlo por seis de todos modos además de que pesa un sexto de su peso original más de la mitad de ese peso es justamente el combustible que está gastando mientras se está descendiendo entonces el peso que tiene que amortiguar mientras se está descendiendo ya no es ni de 17 toneladas ni siquiera de un sexto de ese número es un poco menos de la mitad justamente entonces el poder que se necesita para amortiguar el descenso del módulo lunar no es tanto como se piensa por otra parte el combustible que utiliza el módulo lunar es igual al del módulo de servicio o sea es un combustible que no necesita oxígeno se produce la combustión solo por contacto entre el combustible y el comburente la hidracina con el tetróxido de nitrógeno que es su comburente producen una combustión y es un gas incoloro además de producir una combustión solo por contacto o sea no hay chispa no hay fuego el gas que emite es un gas incoloro y el poder de ese gas que emite al tener una tobera tan ancha se dispersa se dispersa es como un aspersor entonces es cierto igual levanta ha levantado polvo pero ahora vamos a ver por una mecánica justamente del vacío que ese polvo no queda suspendido en el aire porque no hay aire o sea no hay manera ningún ningún medio que pueda sustentar ese polvo mucho tiempo así como lo levanta cae inmediatamente el ancho de esa tobera hace que justamente la nube de esa combustión se disperse y por qué se dispersa nosotros tenemos incorporados en nuestra mente un cohete despegando con una columna de fuego pero esa columna de fuego justamente se origina a raíz de la presión atmosférica o sea el aire y la presión mantienen cohesionado esa columna de fuego que estamos acostumbrados a ver no ocurre eso en la luna ni siquiera en el vacío espacial por lo tanto se dispersa de una manera muy rápida y esa justamente es la razón por la que prácticamente no hay no hay remoción del piso o sea se ha removido la primer capa de polvo pero esto es regolito o sea minerales muy pequeños de tamaño la roca lunar permaneció inalterada y acá podemos ver una foto o un fotograma mejor dicho del ascenso del módulo acá es cuando los astronautas ya van a regresar a la tierra se van a encontrar con el módulo de mando en órbita lunar dejan la luna bueno muchos han dicho si los dos astronautas están acá volviendo quién sacó la foto o quién tomó la filmación ahora vamos a ver eso y este es otro detalle que quería mostrar estas varillas que vemos acá es lo primero que toma contacto con el suelo lunar apenas estas varillas tocan el suelo se supone que está de cabeza el módulo pero apenas estas varillas tocan el suelo se apaga el motor o sea que estos dos metros metro y medio que tienen estas varillas lo hace el descenso con el motor ya apagado y es otra de las razones por la cual no se erosiona tanto el piso el motor este último tramito ya lo hizo apagado y un detalle fundamental que ustedes pueden ver que el módulo tiene cuatro patas pero solamente tres de ellas tienen estas varillas la cuarta varilla que es la que iría acá se sacó a partir de la misión Apolo 11 justamente porque acá vemos que está la escalerilla de descenso y la varilla al tocar el suelo podría llegar a doblarse en cualquier dirección y poder obstruir o incluso deteriorar o romper el traje de los astronautas por eso a partir de la misión Apolo 11 en adelante que eran las misiones que descendieron esta varilla se quitó pero estas tres que vemos acá son las primeras que tocaban el suelo y eso generaba el apagado del motor el último tramo motor apagado esta estampa que estamos viendo acá es muy linda aparece quizás en postales en estampillas en libros en póster pero bueno lo que hablábamos recién toda esta columna de fuego realmente en la luna con cualquier medio que es vacío es inexistente esta es la verdad esta es la afirmación real es el regreso de Apolo 17 fue la única misión la última en que pudieron tomar esta secuencia fue realmente un momento histórico porque justamente los astronautas estaban los dos aquí y la cámara que tomó esto era la cámara que estaba montada sobre el chip lunar la cámara la dirigió un director desde tierra con un pequeño detalle había un delay de comunicaciones por lo tanto el técnico que estaba en la tierra dirigiendo la cámara a control remoto tuvo que ordenarle a la cámara que hiciera el movimiento ascendente antes de que el módulo lo hiciera ¿por qué? porque cuando le llegó la orden a la cámara efectivamente lo hizo ya con el módulo despegando y así poder lograr la concordancia entre el movimiento de la cámara y el movimiento de la fase ascendente del módulo lunar trataron de hacerlo en Apolo 15 falló trataron de hacerlo en Apolo 16 falló y esta era la última y única oportunidad y por suerte lo lograron porque es histórica y es hermosa esta secuencia por lo menos para mí bueno este es otro de los grandes mitos ustedes vieron que muchas fotos del hombre a la luna aparecen estas cruces estas marcas que son justamente para determinar posiciones en los objetos que fotografían las marcas ya vienen preimpresas en la película y suelen recibir el nombre de marcas fiduciales pero algunas como esta que vemos acá parecería que estuvieran detrás del objeto o sea esta es la alterna de baja ganancia del ship lunar ahora vamos a ver otra foto y acá la cruz parece que estuviera detrás lo mismo que este instrumento de experimentos que estaba en el suelo lunar la marca también parecería que estuviera detrás pero bueno y ahora vamos a ver una foto ampliada de esto donde además vemos la famosa letra C en una roca que escándalo acá vemos tres anomalías juntas la marca fiducial que es un detalle lo vemos acá detrás del objeto ahora vamos a ver por qué se produce esto esta letra C en el decorado según dicen los conspiracionistas lunares se olvidaron de sacarle la letra C y esta huella vemos que marca un violento 90 grados como que el ship lunar primero hizo esto y después hizo esto una maniobra muy violenta que sería imposible que el ship lunar pudiera ejecutar esto ahora vamos a ver que los conspiracionistas también tienen su cuota de maldad al tratar de demostrar esto bueno vamos por partes la letra C en realidad es una marca que muy posiblemente haya sido un cabello humano que se filtró durante una de las tantas reimpresiones que tuvo la foto las fotos que llegaron de la luna después fueron reveladas reimpresas digitalizadas por lo menos tres o cuatro veces esta muy posiblemente sea una tercera generación de fotos pero hay un sitio de la NASA en internet donde tienen las fotos originales a quien le interese después podemos mostrarle ese sitio todas las fotos están codificadas es digamos una fuente segura de las fotos y muchos podrían decir si la NASA quiere promocionar que su vuelo fue verdadero obviamente las fotos van a estar a favor de ellos pero bueno entonces sería muy interesante saber de dónde salió una foto que estaría teóricamente trucada de dónde la sacaron pero bueno más allá de eso vamos a ver la razón por la cual esas marcas fiduciales parecen desaparecer detrás de los objetos es simplemente quiero volverlo a ver un cachito nada más ustedes ven que la marca fiducial está teóricamente detrás de un objeto blanco ocurre que el objeto blanco satura la imagen la marca no desapareció está pero acá podemos ver como una pequeña plancha de aluminio la cual brilla la luz del sol esta es una foto tomada en la tierra esto es un cartón esta es una pequeña planchita de aluminio y podemos ver como esta sombra de un alambre o un cable es muy delgada y en la parte que brilla parecería que ha desaparecido o tiende a desaparecer si saturamos con brillo justamente esta parte incluso va a parecer que esta sombra en este sector desapareció o fue borrada o fue photoshopeada pero no es así y acá vemos justamente la roca en cuestión con la letra C y la podemos ver sin la marca que esta es la foto original para quienes quieran buscar la foto todas están codificadas con esta nomenclatura AS16 significa que es una foto perteneciente a la misión Apolo 16 si uno googlea este nombre van a aparecer no solo esta foto la original van a aparecer las reimpresiones y van a tener justamente la data técnica qué apertura tuvo qué luz qué saturación tiene de luz qué distancia focal tienen y los que se especializan en fotografía acá hay unos cuantos se van a dar cuenta de que son datos verdaderos y concordantes con las imágenes que estamos viendo y esta es la imagen verdadera y la original donde la roca no tiene la letra C y donde vemos que el chip lunar no giró violentamente a 90 grados como dicen acá podemos ver que realizó una curva perfecta no giró a 90 grados como suele suceder pero quiero volver por un minuto a la foto que muestran los conspiracionistas fíjese que quizá por una maldad le cortaron la parte donde figura la curva no se ve entonces uno ve esto y dice giró 90 grados es imposible no, no giró o sea giró 90 grados pero pegó la curva pertinente que esta no aparece en la foto anterior igualmente el chip lunar tenía una gran maniobrabilidad porque tenía tracción en las cuatro ruedas acá hay un especialista del programa Apolo y sabe de lo que estoy hablando motores individuales para cada una de las cuatro ruedas hemos visto en misiones de Apolo 17 por ejemplo que han ido gran parte del kilometraje recorrido en tres ruedas había una rueda que iba en el aire porque su comandante era un pésimo conductor chocó rompió el paragolpes un desastre la cuestión es que así todo pudo andar en la luna unos buenos eso que no hay tránsito no sé qué esquivó pero pudo andar unos buenos 39 kilómetros en el Apolo 17 y era tan desastroso manejando que el guardabarro se lo trajo a su lo que tenía en su casa lo recuerdo bueno esta es otra que es un clásico no hay estrellas de fondo si que lo teníamos que haber dicho al principio pero bueno esto es lo que dicen en un principio suena lógico la luna no tiene oxígeno no hay atmósfera no hay una barrera entre quien está en la superficie y las estrellas que tienen que verse espectaculares sin embargo en esta foto no aparece no se ve ninguna y lo que habíamos dicho en un principio también es que las zonas que están en la sombra son visibles ¿cómo es posible esto? si el sol es la única fuente de luz tendría que haber clarosculos absolutos o sea o está todo iluminado o está todo en sombras y no debería verse nada pero ya habíamos adelantado que el traje también refleja la luz la superficie dorada de aluminio del módulo lunar también lo hace y la propia superficie lunar también lo hace ahora ¿por qué no aparecen las estrellas de fondo? simplemente porque la apertura que tuvo la cámara para tomar esta imagen fue de fracción de segundo si hubiera tenido una apertura mayor hubiera entrado la luz de las estrellas pero todo esto hubiera aparecido prácticamente velado o sea la luz del sol es tan potente al no haber atmósfera que solamente es necesaria una fracción de segundo para que pueda entrar la luminosidad de la imagen que deseamos ver obviamente este brillo es muy superior al que puedan demostrar las estrellas de fondo y no es que no aparecieron porque hubiera sido imposible falsificar constelaciones y cualquier astrónomo se hubiera dado cuenta no la razón es esa y ahora mismo vamos a ver un pequeño ejemplo acá vemos fotos de la órbita terrestre de todas las épocas tomadas más o menos con la misma apertura y ninguna tiene estrellas de fondo este que vemos acá es Edward White en el año 65 realizando la primer caminata espacial norteamericana un mes después que Alexei Leonov el soviético hizo el primer paseo espacial obviamente no hay estrellas de fondo 20 años después acá vemos la misión STS-6 Challenger donde se realizó la primer caminata espacial de un transbordador vemos las fotos estrellas ausentes aparentemente ausentes en la foto y acá vemos una tomada a mediados de la década del 90 cuando ya se acercaron las potencias espaciales entre Estados Unidos y Rusia y vemos uno de los primeros acoples el primero para ser más exacto entre el transbordador espacial y la estación espacial Rusamir también con estrellas ausentes de fondo esta es la exposición que tienen 1 sobre 250 o sea es una fracción de segundo pero vamos a ver otras otras imágenes porque también puede venir un conspiracionista ver fotos muy actuales de la estación espacial ahora la vamos a ver esta es una foto del año 2011 es una de las últimas fotos del transbordador con la estación espacial internacional actual y también vemos ausencia de estrellas pero como dije recién alguien puede venir y ver una foto muy actual como esta entonces dicen ah una foto actual esta foto es de la expedición 44 es de este año tiene un par de meses esta foto nada más y podemos ver el trasfondo donde se puede ver claramente la vía láctea ¿qué pasó? no era que no aparecían estrellas de fondo en las fotos tomadas en el espacio vamos a ver la data técnica que está disponible para cualquiera cualquiera que entre y puede ver la galería de imágenes de la NASA puede ver este nombre de la foto y puede ver esta data técnica que puse acá la aportan ellos mismos también yo no lo inventé ni mucho menos la misma NASA aporta esto esta exposición duró 1,3 segundos es el tiempo que estuvo abierto el observador de la cámara hizo 12.800 o sea cuanto más alto es este número mayor sensibilidad tiene a la luz que está registrando y la apertura es una relación inversa cuanto menor es el número este es 1,4 mayor es el tiempo de apertura o sea hubo un tiempo de apertura suficiente para que entre toda esta luz que en una foto común no aparecería y cómo hace para digamos esto no resplandecer y no palidecer no hacer palidecer las estrellas bueno la distancia focal ahora vamos a ver otra foto tomada en la misma expedición para que no digan que fue tomada en otro momento y en otro lugar otra de la expedición 44 tiene estrellas de fondo acá vemos una exposición mucho más pequeña 1 sobre 800 recordemos esta es 1,3 segundos y esta es 1 sobre 800 es una fracción de segundo y tiene una apertura de 14 o sea dijimos cuanto más alto es el número menos tiempo de apertura tiene y menos luz entra acá vemos una gran diferencia 1 sobre 800 tiempo de exposición hizo 400 muy poca sensibilidad de la luz contra la que vimos anterior 12.800 o sea estos datos que vemos acá son completamente opuestos y generan justamente dos efectos también completamente opuestos no hay ninguna teonía conspirativa a menos que alguien quiera decir lo contrario bueno esta es otra sí exacto 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 o sea hay fotos que se nota que son casi artesanales por decirlo de alguna manera se han tomado el tiempo de enfocar de mirar y las otras las comunes las que están sin estrellas de fondo son en automático para mostrar aspectos técnicos de la misión muy buena la aclaración esta foto también es otra de las favoritas de los conspiracionistas porque según ellos vemos esta foto donde aparece el astronauta David Scott comandante de Apolo 15 con el módulo lunar Falcon el ship lunar y uno de los montes montes apeninos acá vemos justamente lo que aparenta ser el mismo fondo y el astronauta se fue se fue el módulo lunar se fue el ship lunar y quedó el fotógrafo solo sacando fotos ¿qué pasó acá? bueno hay una respuesta para esto obviamente si miramos con atención igual no les voy a exigir demasiado si miramos con atención el módulo lunar está acá esta es una foto sacada de muchísima más distancia ¿y cómo fue que se alejaron tanto los astronautas? bueno recordemos que esta misión a partir de Apolo 15 en adelante disponían del vehículo rodado del ship lunar y pudieron alejarse unos buenos 20 25 27 kilómetros incluso Apolo 17 llegó a alejarse hasta 37 kilómetros de distancia bueno acá tenemos una distancia bastante considerable pero además de esto uno puede decir bueno pusieron una cosita acá chiquitita y dicen que es el módulo lunar pero hay más evidencia de que prueban de que se han movido los astronautas por delante y por detrás del módulo lunar acá también tenemos el fondo que aparentemente es igual pero lo que aparentemente cambió es el terreno el astronauta se adelantó dejó al módulo lunar atrás y volvió a tomar la foto ¿qué es lo que pasa acá? pasa que estamos en un medio vacío no hay atmósfera por lo tanto no hay ningún medio que distorsione los objetos lejanos nosotros acá estamos acostumbrados a ver objetos lejanos distorsionados por su lejanía pero también por la presencia del aire del oxígeno de la atmósfera entre nosotros y el objeto que estamos viendo acá no hay ningún elemento entre el observador la cámara y los objetos lejanos por lo tanto a veces se confunde mucho el tema de las perspectivas se han mostrado en muchos documentales de la NASA justamente donde se acercan a aparentes grietas montañas y resulta ser precipicios peligrosísimos y justamente son engañados por la perspectiva que estamos acostumbrados a ver acá en la Tierra y cambian drásticamente en la Luna motivados fundamentalmente por la ausencia de aire que hace que percibamos de manera muy distinta los objetos lejanos acá la diferencia de terreno hace evidente que se adelantó bastantes metros y el fondo parece ser el mismo aunque se acercó bastante en realidad esta es otra esta es otra esta es otra donde justamente trataron de demostrar que esto es una farsa este GIF animado justamente proviene de un sitio en el cual afirman que los vuelos a la Luna fueron falsos y de que esto es un truco pero nosotros viendo este mismo elemento que probaría la falsedad del descenso en la Luna nos va a ayudar a nosotros a determinar que si fueron verdaderos o sea esa es la gran diferencia entre los que creen que puede ser una cosa o puede ser otra y la gran diferencia entre otros que pueden llegar a saber de qué se trata teniendo en cuenta algunos elementos muy básicos como el que acabamos de nombrar recién justamente la ausencia de aire que hace que no se distorsionen los objetos lejanos los astronautas tomaron esta segunda foto donde no aparece el módulo se adelantaron dejaron el módulo detrás ¿qué es lo que prueba esto? fíjense esta roca la que aparece acá en primer plano es la misma que figura acá esta de acá es esta de acá además las pequeñas variaciones de esto bueno si alguno lo quiere ver detenidamente las pequeñas variaciones que figuran en el monte de fondo tienden a desviarse de acuerdo a como uno cambia la perspectiva hacia adelante hacia la roca hacia la izquierda y todos los detalles tienden a virar hacia la derecha todos estos pequeños accidentes que vemos acá sobre el monte pero lo fundamental es que esta roca que vemos acá en primer plano es la que figura aquí detrás cuando vemos al módulo bueno esta nos va a ayudar además de sacar desterrar otra fábula nos va a ayudar a conocer un poquito cómo eran los trajes espaciales de la era Apolo justamente nos vamos a centrar un poquito en una figura emblemática que es la primer huella dejada por los astronautas en realidad no fue la primer huella fue la primer huella que fotografió Aldrin a pedido justamente de la agencia espacial pero no fue la primer pisada lunar muchos dicen que esa foto también es una mentira porque los trajes espaciales podemos ver acá la planta del calzado no tiene nada que ver con el dibujo dejado en la superficie lunar pero es bueno saber de que los astronautas no todo el tiempo llevaron ese calzado el calzado para descender en la superficie lunar se lo colocaban sobre este es el que figura acá las famosas zapatillas lunares o botas lunares ni siquiera eran botas era un pequeño cubre calzado que se lo ponían solo al momento de descender hubiera sido muy incómodo que se vuelen todo el tiempo con esto sobre el calzado original evidentemente esta no es la planta que marcaron la superficie lunar es la que usaron con este otro calzado de hecho ni siquiera regresaron a la tierra con esto esto fue abandonado en la luna junto con un montón de equipo que ya hubiera sido obsoleto traerlo y necesitaban ese espacio para traer los kilos de rocas lunares que trajeron justamente acá lo vemos en mayor detalle este es el cubre calzado que se ponían al momento de descender y esto sí es lo que dejaba la marca que hoy todos conocemos esto no demuestra una mentira esto demuestra una falta de conocimiento simplemente nada más este es el traje espacial llamado A7L es el traje que se diseñó justamente para ir a la luna y hacer las actividades extravehiculares en la superficie lunar justamente ¿por qué me tomo el trabajo de ver esto un ratito? porque hay muchos que dicen acertadamente en un principio pero después desconociendo gran parte del tema si la luna es un medio vacío y adentro el astronauta goza de una buena temperatura cómoda y oxígeno ¿por qué el traje no se infló? se hubiera inflado el traje por la diferencia de una presión nula en el vacío lunar contra la presión de oxígeno que tenía adentro el traje ¿por qué no se infló? bueno la verdad que la parte blanca la tela del traje la parte más externa del traje es una tela que va sobre este otro traje este es el verdadero traje que queda escondido debajo de toda esta armazón de una simple tela blanca el espacio que hay entre la tela y todos estos otros elementos que son rígidos y flexibles a la vez porque la tecnología fue de punta para crear estos trajes espaciales fueron herméticos presurizados la atmósfera que tenía el traje espacial para el astronauta estaba comprendida adentro de este traje y el espacio que había entre el traje entre esta coraza y la tela blanca estaba despresurizado no contenía ni aire ni presión ni nada por eso no se infló ¿por qué se tomaron el trabajo de hacer esto? justamente porque han tomado esta experiencia de las primeras actividades extravehiculares que nombramos en un principio Alexei Leonov donde fue el primer hombre que salió al vacío espacial fuera de su nave tuvo ese problema justamente se le hinchó el traje de una manera tal que estuvo muy cerca de no poder volver a entrar a la esclusa a la nave y casi casi se supo después que su compañero tenía la orden si no podía volver a entrar a la nave de cortar el cordón umbilical y volver solo a la tierra y abandonar a Leonov en el espacio pero bueno no ocurrió nada de eso pero eso sirvió como experiencia justamente al desarrollo de trajes espaciales para cualquier tipo de actividad extravehicular especialmente para caminar en la luna por eso no se inflaron lo mismo pasa con las ruedas del ship lunar muchos dicen ¿por qué no se inflaron los neumáticos si estaban llenos del aire en un vacío lunar? una burrada acabamos de decir además de que tenían tracción y un motor individual en las cuatro ruedas que no eran neumáticos no eran de goma eran de acero tenía una estructura de aluminio con otra de titanio justamente para poder estar en el escarpado suelo lunar lo que pasa que muchos se quedaron con esta foto esta foto es un entrenamiento en el desierto acá vemos a los tripulantes de Apolo 16 John Young y Charles Duke que bueno acá Mareno adelantó justamente que tuve la suerte de conocerlo y de entrevistarlo una fantástica persona lo que vemos acá sí que este prototipo es solo para entrenamientos en el desierto y sí tenían neumáticos y muchos se quedaron con esta imagen y dicen ¿por qué no reventaron en la luna? no, no tenían por qué hacerlo no eran de goma no eran neumáticos ahora vamos a ver el detalle de las ruedas justamente y esta es otra que también dice ¿dónde llevaron el Jeep Lunar? acá vemos lo complejo que fue plegarlo y colocarlo dentro del módulo lo que vemos acá es la estructura principal vacía de elementos no tenían ni las sillas ni las antenas ni de alta ni de baja ganancia el plegado de las ruedas esto realmente fue un logro de la General Motors que fue una de las empresas contratistas para crear el Jeep Lunar esta es la manera en como los técnicos lo plegaban y lo colocaban adentro del módulo había todo un instructivo complejísimo que puede ser visto en internet original como fue impreso en su momento para los astronautas para poder desplegarlo para poder ponerlo como como estaba en la tierra y después adicionarle las sillas las antenas las cámaras realmente no sé cuántas horas realmente no sé ese dato cuántas horas estuvieron trabajando para desplegar el módulo del módulo el Jeep Lunar en la luna y colocarle todos los instrumentos ¿verdad? y esto es lo que dijimos recién el detalle de las ruedas nada de neumáticos obviamente serían obsoletos en una superficie lunar estas estructuras en forma de B son de titanio justamente para poder enfrentar el escarpado suelo lunar recordemos que estas misiones Apolo 15, 16 y 17 tuvieron que ir a lugares bastante accidentados las primeras misiones Apolo 11, Apolo 12 fueron a lugares muy llanos y poco interesantes a nivel geológico pero estas fueron lugares mucho más escarpados e interesantes y bueno necesitaban elementos para poder recorrer el lugar esta foto la puse acá justamente porque también hay muchos que dicen que no solo hay ausencia de estrellas de fondo sino que nunca se tomó la tierra en el cielo de la luna bueno no hay cielo en la luna ¿verdad? pero si se puede ver la tierra y esta foto de Apolo 11 lo demuestra acá podemos ver la tierra tomada por Apolo 11 desde la superficie y acá podemos ver otra de Apolo 17 donde también se tomó la tierra acá lo podemos ver a Gene Cernan vamos a ver aquí a Gene Cernan comandante de Apolo 17 recordemos que el comandante se podía identificar de su compañero Harrison Smith porque el comandante ostentaba las bandas rojas en los brazos y en el centro del casco ese estilo de identificación entre el comandante y el piloto del módulo lunar que no llevaba marcas se estableció a partir de Apolo 14 en realidad hubiera sido a partir de Apolo 13 si Apolo 13 hubiera llegado a la luna hubiera ostentado estas marcas pero bueno en Apolo 14 recién pudimos ver las marcas que identificaban al comandante distinguían al comandante del piloto del módulo lunar otra de las grandes pruebas que estas son rocas lunares que son de incuestionable procedencia o sea las rocas tienen compuestos minerales quizá elementos químicos muy parecidos a los de la tierra pero tienen una carga de isótopos completamente distinta y otra cosa que las diferencia son justamente la erosión la erosión que tienen estas rocas son completamente distintas a la erosión que pueden tener las rocas en la tierra en la tierra las rocas se pueden erosionar por la lluvia por el viento por el agua nada la erosión de estas rocas son más bien mecánicas o sea pueden ser por impactos de meteoritos micrometeoritos rayos ultravioletas acá podemos ver rocas fueron bombardeadas por micrometeoritos cosas que solamente se pueden encontrar en la luna pero por qué decimos que son de incuestionable procedencia porque las podemos comparar con que se supone que Apolo 11 fueron los únicos que fueron a la luna y trajeron muestras lunares no los rusos también trajeron a pesar de que no no tuvieron vuelos tripulados los rusos también trajeron muestras lunares vamos a ver un poquito de eso o sea no se compara las misiones Apolo sumaron unas 380 400 kilos de muestras de rocas lunares en cambio los rusos sumaron unos pocos gramos pero era bastante efectivo este es el método como ellos lo hacían estas tres sondas que vemos acá luna 16 luna 20 y luna 24 lanzadas durante la década del 70 son las que fueron encargadas de recolectar algunas muestras de polvo lunar y traerlo de regreso a la tierra acá vemos brevemente cómo lo hacían esta es la sonda que descendía en la luna esta sección que vemos acá es la sección de ascenso la fase de ascenso que luego volvía a la tierra esta esfera que vemos acá es el contenedor de las muestras y esto que vemos acá es justamente el instrumento que utilizaban para penetrar con este taladro penetraron primero y luego con esto recolectaban la muestra la cargaban en la esfera que vemos acá y lo traían de regreso a la tierra acá vemos un breve esquema de cómo lo hacían aquí se está cargando la muestra aquí despega la fase de ascenso la esfera que es la que contiene la muestra desciende y es recuperada en la región central de Siberia estos tubos que vemos acá son los contenedores de la muestra justamente aquí la vemos y por suerte a pesar de estar en plena guerra fría y en una competencia de la cual ya había sido perdida por los rusos por suerte los científicos de ambas potencias no entendieron de guerra fría ni de rivalidades los científicos de la NASA y los científicos de Rusia compartieron e intercambiaron las muestras lunares que cada uno había recolectado y pudieron además certificar su procedencia a pesar de que venían de lugares geológicamente muy distintos tenían muchos elementos en común y afortunadamente hubo un intercambio a nivel científico que por suerte no entendió de rivalidades ni de peleas ni mucho menos este es otro de los experimentos que al día de hoy funcionan este es uno de los espejos dejados por las misiones Apolo la foto de Apolo 11 los espejos refractan emisiones de láser de distintos observatorios y vuelven acá vemos en esta foto como un observatorio teniendo los datos precisos con una computadora que pueda orientar de luz láser hacia el espejo va a observar que va a tener los datos del retorno justamente de esa luz y le va a determinar justamente la distancia para probar justamente lo contrario o sea lugares donde los astronautas no fueron a la luna obviamente el retorno no se va a producir pero una vez enfocado hacia los lugares donde las misiones Apolo dejaron los espejos van a obtener un retorno y además van a tener datos muy exactos sobre la posición de la órbita lunar esta prueba también la mostraron en los cazadores de mitos ya por la década del 90 este es un dato que parece menos espectacular que los nombrados anteriormente pero es bastante llamativo igual hubo estaciones terrenas de seguimiento prácticamente en muchos lugares del mundo obviamente cuando la tierra se desplazaba no siempre los Estados Unidos podían enfocar a la luna por lo tanto muchas estaciones de seguimiento tuvieron que sumarse para poder seguir las transmisiones sin interrupción de los astronautas en la luna acá vemos algunas en Estados Unidos eran las mayoritarias Goldstone Merit Island Corpus Christi en Bermudas más paloma en España Balcarce en Argentina Lulín en Perú y si bien no hay nombres ni detalles no tengan dudas que en la Unión Soviética y en China también hubo estaciones terrenas que siguieron todas las transmisiones de las conversaciones de los astronautas radioaficionados también o sea gente del particular también hicieron lo suyo y casualmente esto también es una prueba porque uno puede decir eran grabaciones pero no había el correspondiente y el lógico delay entre la posición que ellos estaban en ese momento y las comunicaciones ese delay inexistente en la película Capricornio 1 lo había detectado un técnico de la NASA y bueno en la película por detectar eso lo mataron pero bueno acá no ocurrió eso todas las personas que se dedicaron tanto en las estaciones terrenas de seguimiento como acá bien dicen los radioaficionados obviamente pudieron detectar ese delay que había entre las comunicaciones justamente producto de la distancia en la que se encontraban estamos hablando de 380 kilómetros 380 mil kilómetros de distancia ¿no? un poco más incluso y esta una de las últimas pruebas año 2009 la sonda LRO de la NASA Lunar Research Orbit es una de las sondas más actuales que han lanzado los Estados Unidos para hacer un mapeo de la Luna fue lo poquito que quedó de ese frustrado regreso a la Luna del programa Constellation que hubiera significado desde 2010 en adelante el regreso de los Estados Unidos de la NASA a los vuelos tripulados lunares esta pequeña sonda hubiera mapeado los lugares donde iban a ser seleccionados para alunizar obviamente el programa fue cancelado por Obama pero esta sonda nos ayudó a ver la Luna incluso con otros ojos a pesar de todos los años transcurridos porque se ha tomado el trabajo de fotografiar la zona donde justamente estuvo las misiones Apolo acá vemos la misión Apolo 14 acá vemos la fase de descenso del módulo lunar y acá vemos un pequeño carrito que ellos tenían no era el jeep lunar pero era un pequeño carrito de experimento con ruedas que ellos transportaban y dejaron estas marcas en la superficie sabemos que por ausencia de elementos que puedan erosionar el suelo estas marcas van a quedar por varios miles cientos de miles de años vamos a ver otras que tienen unos datos unas marcas más interesantes este es Apolo 15 donde sí hubo muchísima más actividad acá sí tenemos el jeep lunar este dice LRB1 justamente es donde quedó el jeep acá vemos la fase de descenso del módulo Falcon y acá donde dice Alcep era justamente el paquete de experimentos dejados algunos pocos siguen funcionando otros no pero estas marcas son evidentes que fueron y son completamente artificiales acá vemos Apolo 16 el módulo lunar alunizó en la orilla de un cráter muy grande en la región de Descartes y esto es lo que podemos ver si bien no hay mucho detalle podemos ver que en la sombra del cráter podemos ver esta estructura saliente que evidentemente es artificial y deja al descubierto justamente la presencia del hombre en esta zona de la luna también y esta es otra muy interesante porque es la famosa misión Apolo 13 Apolo 13 sabemos que tuvo ese casi fatal accidente durante el viaje de ida a la luna no dejó llegar a los astronautas salieron vivos de milagro con una misión de rescate sin precedentes que muchos afirman que fue mucho mejor que un alunizaje sin embargo una parte de la misión Apolo 13 si llegó a la luna esta sección que vemos acá es la sección superior la tercera etapa del cohete Saturno 5 se llama S4B que es la que una vez estando en órbita terrestre se enciende este único motor y saca la nave de la órbita terrestre y comienza su viaje a la luna una vez que llegan a la luna esta fase es descartada pero fue utilizada por muchas misiones incluso Apolo 13 independientemente del accidente para estrellarla deliberadamente en la luna acá vemos la marca del impacto que tuvo y con ese impacto con los sismógrafos dejados en las misiones precedentes medir justamente que alcance podían llegar a tener o medir sismos en la luna o consecuencias de semejantes impactos ¿qué podemos probar con esto? de que este impacto esta marca es mucho más actual que cualquiera de las otras antiguas de los cráteres que vemos acá esta es la marca dejada justamente por el impacto de esta fase de la S4B y obviamente digamos quedó superpuesta a todas las otras que son muchísimo más antiguas acá también tenemos la mano del hombre a pesar de esta misión accidentada bueno vimos un poco quienes son los detractores ahora vamos a ver un poquito quienes son los defensores este es Philip Plait es un astrofísico un divulgador científico creo que muchos deben conocer el sitio Bad Astronomy y si no lo conocen se los recomiendo fuertemente porque con sus teorías de astrofísica aparte es muy didáctico como lo explica mucho mejor de lo que yo puedo hacer acá realmente nos puede llegar a hacer entender o por lo menos darnos las herramientas para saber realmente si el hombre llegó a la luna o no no si creer si creo que fue o creo que no fue realmente nos da las herramientas y con eso nosotros poder seguir un razonamiento lógico y determinar de que el hombre llegó a la luna no es el único este es Jadín Whitley es un ingeniero aeroespacial también tiene un sitio muy didáctico al estilo Bad Astronomy Clavius Moonbase se llama y también propone mediante mediante postulados científicos postulados físicos sobre todo pero muy didácticos no hace falta ser ni físico ni astrofísico ni astrónomo para comprenderlo realmente nos muestra el camino para entender la llegada del hombre a la luna y aquí vamos a ver a otro que este es muy particular se llama Gerald Let es un físico alemán que produce muy a nivel hogareño por decirlo de alguna manera en la universidad de Munich un programa para televisión pero en video al estilo cosmos pero muy didáctico se llama Alfa Centauro el programa y también mediante teorías muy didácticas como lo describe nos muestra el camino de que son las herramientas con las cuales tenemos que contar para saber de que el hombre realmente llegó a la luna se acuerdan que en un principio vimos quienes eran los que apoyaban la teoría de la conspiración había escritores pseudo periodistas investigadores quizá hasta algún ingeniero que dejó de trabajar como tal y se dedicó a otra cosa en cambio los que están del otro lado los que están del lado de la sapiencia o de quienes nos muestran el camino de que el hombre fue a la luna generalmente son astrofísicos físicos ingenieros aeroespaciales los cuales nos muestran herramientas también de manera muy didáctica y creo que sin desmerecer ningún tipo de profesión y ningún tipo de actividad pero creo que en el tema que nos está ocupando creo que esta gente está mucho más calificada para hacernos entender por qué podemos estar seguros de que el hombre llegó a la luna pero bueno esto creo que es una de las cosas más importantes nosotros en el año 2009 recibimos la visita de estos dos señores estuvieron en el planetario de la ciudad de Buenos Aires lo vimos con amigo Gastón con muchos de los aquí presentes estos señores que vemos acá son cosmonautas de la época de la guerra fría incluso de la década del 70 este señor que vemos acá es Georgi Grechko aquí este señor que vemos acá es Igor Volk Georgi Grechko participó en misiones de la estación espacial Salshut 6 Salshut 7 en plena guerra fría década del 70 y década del 80 también y Igor Volk que vemos acá hubiera sido uno de los pilotos del transbordador Buran pero bueno voló muy brevemente en una misión de unos 7 u 8 días nada más pero bueno yo estuve presente junto con muchos amigos que están acá en esta charla que dieron en el planetario y no faltó quien le preguntó aprovechando de que eran cosmonautas soviéticos no faltó quien les preguntó qué opinaban sobre la teoría de la falsedad de la llegada del hombre a la luna si el hombre llegó a la luna qué opinaban ellos ellos lo dijeron muy clarito 6 misiones han llegado 12 hombres caminaron en la luna o sea quienes hubieran sido los primeros interesados en descubrir después de tanto tiempo ya pasaron más de 40 años estamos dentro de poco en el 2019 vamos a llegar al 50 aniversario en tanto tiempo ya los hubieran descubierto recordemos que en la NASA no solamente han trabajado astronautas científicos ingenieros hubo más de un centro espacial Johnson Space Center Houston Marshall Space Center estamos hablando de cientos de miles de personas y de familias en los cuales a nadie se le hubiera escapado nada en tanto tiempo es increíble pero bueno la cuestión es que esta creo que se puede considerar una información de primerísima mano como un autos soviéticos que hayan reconocido que la gesta fue real y que fue pionera y que obviamente bueno fueron ganados por los Estados Unidos en la carrera a la luna esta muestra que vemos acá al día de hoy existe y creo que a muchos les va a recordar la que está en el planetario de la ciudad de Buenos Aires que es exactamente igual exactamente igual en el planetario hay una muestra muy similar con esta pequeña esfera con unos fragmentos de regolito lunar y una bandera argentina que fue llevada a la luna acá vemos una bandera soviética que fue entregada por el presidente Nixon al gobierno de la Unión Soviética pero al día de hoy se puede ver en el museo de la cosmonáutica en Moscú yo creo que este souvenir si los rusos consideran que el hombre no llegó a la luna difícilmente seguiría expuesto pero bueno la cuestión es que allí está todavía ya nos vamos acercando al final porque bueno están los detractores están los que dicen que sí los que dicen que no pero ¿qué dice la NASA? la NASA nunca dijo gran cosa en todo este tiempo por lo menos desde que se inició el programa Apolo hasta el año 2002 tuvo una indiferencia total nunca pensó que hubiera sido realmente necesario aclarar absolutamente nada porque las pruebas están a la vista imagínense que con unas poquitas pruebas que yo les mostré y un poco más de investigación las pruebas salen salen a la luz pero bueno realmente la embestida mediática a pesar de que es una minoría muy ruidosa pero minoría y ruidosa al fin la NASA también aprendió un poco de todo esto un poco de relaciones públicas y a partir del 2002 tomaron una iniciativa distinta le encargaron al historiador James Hover que además es ingeniero aeroespacial y la verdad que es una persona una eminencia sobre todo en la historia del programa espacial soviético le encargaron justamente un libro recopilatorio de historia y de pruebas fehacientes mucho como las que mostramos acá pero a nivel mucho más profundo para justamente sea llegada al público en general sin embargo en el 2005 hubo una especie de quiebre el diseñador Brian Welch que dice acá es un alto funcionario de la NASA los altos funcionarios de la NASA serán altos funcionarios con mucha sapienza pero la verdad que de relaciones públicas había un poco y nada y quizá hayan cometido alguna pequeña torpeza por decirlo de alguna manera ante la seguridad de que el hombre si llegó a la luna de no querer aclarar nada y quizá enfrentarse en algunos medios periodísticos entonces a partir de ahí dijeron que no que no hacía falta realmente hacer nada que la NASA no iba a tomar ningún tipo de iniciativa para publicar ni aclarar nada porque no era necesario las pruebas están a la vista quien quiera que las tome las herramientas quien no quiera y que siga creyendo lo que quiera entonces cesó la iniciativa de esa publicación sin embargo James Hoover anunció que va a continuar y que va a publicar el libro al día de hoy no está publicado pero por lo menos uno tiene la esperanza de que salga porque creo que sería un instrumento muy necesario en esta época donde como decíamos recién con Mariano la gesta del hombre en la luna ya está quedando cada vez más distante en el tiempo no se ha vuelto a la luna y eso ha motivado muchísimas dudas por qué no se volvió entonces todo este tipo de cosas que estamos viendo es como que se van perdiendo en el tiempo y van ganando terreno estas otras teorías potenciadas justamente como medios como internet yo creo que este libro es muy necesario Hobart también lo considera y esperemos en algún momento sí tenerlo pero bueno por más que haya libros por más que haya charlas como esta siempre va a haber gente que dice no lo quiero ver no lo quiero oír no lo quiero escuchar no me interesa yo creo que el hombre no llegó a la luna y por más que me lo digan y muestran las herramientas no quiero saber nada el hombre no llegó a la luna este lindo gesto lo hizo la tripulación de Apolo 10 la tripulación que precedió a la famosa misión de Apolo 11 muchos dijeron que esta maqueta fue utilizada también como elemento de filmación igual no tiene ningún tipo de detalle pero bueno esta fue una excelente misión y una excelente tripulación acá lo vemos a a Jong Yang que bueno durante mucho tiempo ostentó el récord de seis vuelos en distintos tipos de naves un capo y aquí lo vemos a Jin Cernan que en aquel entonces fue piloto del del módulo lunar pero luego luego fue comandante de Apolo 17 y el último hombre en pisar la luna bueno esta imagen acá generada por el amigo Mariano Rivas es para recordarles que este domingo tenemos un un gran eclipse de una super luna y ojalá muchos de nosotros los aquí presentes podamos disfrutar de ese eclipse este domingo sabiendo que el hombre dejó su impronta para siempre así que bueno la idea no es que crean o no crean la idea es que con estas pocas herramientas quizá podamos algún día saber yo no quiero que crean o que dejen de creer quien crea que el hombre no llegó a la luna que lo siga creyendo no me molesta pero la verdad que este tipo de charlas es un por lo menos un pequeño aporte y darles un poco de herramientas para ver si algún día alguien tiene alguna duda de lo contrario y podemos disfrutar de esta gran gesta que fue la llegada del hombre a la luna lo dejo justamente con este dibujo este dibujo lo hizo Alan Bean piloto del módulo lunar de Apolo 12 donde utilizó muchas texturas témperas óleos pero además para darle la textura real utilizó parte del regolito lunar para darle esta textura que conocemos realmente fue un gran artista con cientos de dibujos de su experiencia y bueno quiero dejarlo justamente dejándolos con el retrato de los 12 hombres que caminaron en la luna que dieron gran parte de sus vidas dedicándolo a esa gesta y creo que ellos se merecen que divulguemos justamente lo que fueron capaces de hacer así que bueno nada más muchísimas gracias después si alguien quiere verlo si alguien quiere preguntar algo lo vemos ¿todo bien? bueno hola hola bueno no hace falta mucho que agregar cuando se habla desde desde el conocimiento legítimo desde el compromiso desde la pasión las cosas son muy claras los cafés científicos del planetario apuntan no solamente a divulgar temas como este que estamos tratando y todos los que vamos a tratar los invito al próximo que va a ser el jueves 22 de octubre y vamos a tener otro más en noviembre y el año que viene todo de corrido vamos a contar no solamente temas interesantes como por ejemplo uno de los próximos va a ser el mito ovni nos vamos a meter en problemas ahí pero porque se trata no solamente de contar cosas sino también de hacer entender qué es ciencia y qué no es ciencia porque a veces esas cosas que meten ruido que meten interferencia son sumamente dañinas y nos hacen retroceder es muy importante que una especialista como Diego que hemos tenido acá que ha sido un lujo probablemente es una de las personas que más saben este país de esto que ustedes acaban de escuchar y es un lujo repito recién danse privilegiados de haber escuchado semejante charla porque uno de los medios de comunicación escucha tanta basura que realmente escuchar a alguien que sabe que ha dedicado no sé cuántos ánimos te quiero quemar le da pero por lo menos 20 más bueno más de 20 en serio cuando uno escucha a una persona así se da cuenta del compromiso se da cuenta que ha estudiado se da cuenta que quiere defender algo que es absolutamente legítimo y cierto que ha expuesto tantas pruebas que realmente seguir insistiendo en que esto fue un fraude bueno podemos seguir opinando como vos decís el que quiera creer que lo crea por supuesto esto sigue siendo afortunadamente una democracia así que podemos ser libres de creer pero estos son hechos los hechos no se discuten podemos después opinar de todos los colores que quieran pero acá ha habido tantos hechos tan contundentes tan claros tan brillantemente hilados que bueno me parece brillante y buenísimo lo que nos regalaste hoy bueno ahora vamos a hacer como les prometimos antes una ronda de preguntas y respuestas las respuestas las va a dar él las preguntas las van a dar ustedes no sé si alguien quiere abrir el fuego si no tenemos acá por allá uno de los argumentos de de la gente que cree que no se viajó a la luna es que el cinturón de Van Allen que no que es infranqueable por el ser humano ¿es así? no es tan así o sea el cinturón de Van Allen existe la radiación existe pero también es cierto que el tiempo que ellos pasaron el cinturón el tiempo que estuvieron expuestos a esa radiación realmente no fue significativo no era ningún peligro ni mortal ni mucho menos hay una teoría dentro de las teorías conspirativas que dicen que creían que el cinturón de Van Allen era infranqueable y que por eso habían tirado una especie de bombas para poder abrir un túnel y poder pasar por ahí la nave las bombas produjo teóricamente en la historia que ellos hilan un efecto contrario o sea un nuevo cinturón de radiación y que eso lo había hecho completamente infranqueable y que por eso los vuelos pasando el cinturón de Van Allen hubieran sido imposibles la verdad que hubo actividades de bombas en la atmósfera pero no fue con la intención de una misión Apolo tampoco lo hizo la NASA lo hizo el ejército y lo hizo en la década del 50 en pruebas atómicas en la alta atmósfera en la actitud que no tenían nada que ver con las actividades espaciales se creó una nueva radiación que se disipó enseguida y la verdad que la exposición no es significativa de hecho también se dice que la actividad solar genera un cierto tipo de exposición y de radiación que serían mortales pero hoy por hoy las manchas solares las cuales son observadas continuamente hacen predecir el hecho de estas erupciones de radiación entonces muchas misiones Apolo fueron planeadas antes y después de esa emisión de hecho entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17 en el medio hubo una amplia emisión de radiación y obviamente se evitó tener una misión tripulada que no hubiera sido mortal pero mejor si no lo hacían de hecho a veces en la estación espacial internacional actualmente ha pasado que un par de veces hubo una actividad mayor de lo esperado y se le ordenó a los expedicionarios ir al nodo central en módulos Aria en el módulo Esbesta donde ellos viven actualmente porque esa es la parte que digamos tiene mayor aislación con un modo preventivo pero en ningún modo de ninguna manera hubiera sido mortal tan rudimentarias bueno ocurre que hay un tema de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y lo que nosotros creemos como tecnología hoy creemos que una computadora altamente tecnológica es la que nos ofrece una interfaz visual con gráficos los astronautas no necesitaron ningún tipo de gráficos ellos no lo único que necesitaban eran números que les indicaran justamente la altitud la posición y de hecho era una tecnología de punta que en ese momento gran parte del público de la gente común no contaba al día de hoy la NASA está adelantada 10 o 20 años más de lo que nosotros hoy estamos acostumbrados a ver siempre estuvieron adelantados en eso esas computadoras les daban los datos que ellos necesitaban con los números no había necesidad de ningún tipo de gráficos así que podemos estar seguros de que a pesar de lo que hoy creemos que es rudimentario porque tiene como 40 años 50 años esa tecnología pero era tecnología de punta ¿qué quiero decir con esto? que justamente en esa época además de esa computadora que nosotros creemos que rudimentaria también es cierto tenía una memoria que hoy es una calculadora pero era más que suficiente para lo que estaban haciendo y cómo la tenían armada y cómo lo aplicaban a las maniobras que estaban haciendo además de eso ellos contaban con otros elementos que hoy por hoy son de uso muy común como anteojos para sol o geles para pañales para los trajes espaciales en aquel entonces la gente no los conocía pero ellos ya lo utilizaban y como eso un montón de otras tecnologías de punta como por ejemplo hoy utilizan bueno las cámaras con fibra óptica en realidad ellos hace más de 30 años que la usan nosotros las conocemos hace 10, 15 nomás pero ellos siempre están adelantados con eso así que realmente las computadoras que tenían servían para lo que querían hacer si sin duda ¿una pregunta? ahí está Graciela con el micrófono se ha ido atrás bueno yo creo que bueno yo he escrito vos sabes muy bien que hace años que he escrito un honor que me te hable gracias pero yo creo que una prueba contundente es no olvidar la guerra fría que había en ese momento entre los rusos y los norteamericanos si hubiesen tenido el pequeño atisbo de duda lo hubiesen puesto de manifiesto y pensemos que cuando el Apolo 11 iba para allá ellos lanzaron a la luna 15 luna 15 con ese objetivo de traer muestras para decir para qué va el hombre si podemos traerlo con que si unos gramos o lo que sea yo creo que eso es lo fundamental ahora con las nuevas ondas que hay y tenemos todo ese relieve provocado por el hombre pero ni siquiera hay que preocuparse de que crean o que no crean es un problema de ello hay que dejarlo ahí nada más exacto y te felicito muy bueno muy buena tu exposición gracias en realidad no es un motivo de preocupación quien crea quien no crea fue a la luna pero ese yo creo que es amén y que hasta es necesario mostrar estas herramientas que muy poca gente conoce y que realmente están al alcance de la mano y a veces es una lástima que pasen delante nuestro sin tener el conocimiento las simples cosas que hemos visto acá las hemos visto muy superficialmente muy simples y nos hacen realmente ver que la realidad fue muy distinta quería aclarar algo sobre la misma base yo hace años que mi padre que tiene un par de años menos que estos muchachos que fueron a la luna me pidió un argumento para rebatir rápido y fácil sin meterse en la ciencia y yo precisamente le plantee ese argumento y mi padre un militar retirado sabía muy bien lo que era el tema de la guerra fría y me dice claro no tenés razón de todos modos acá nosotros en la Argentina hay algo que no conocemos bien en Estados Unidos el votante vota a un senador a un diputado primero lo convencieron de que se empadrone y vaya a votar después que vote a un fulano y si ese fulano no responde un 100% a lo que prometió se cae y no lo vota ni la familia entonces el tema de seguir con el trabajo que hace Diego de divulgar que yo hago con mis alumnos de divulgar por más que uno diga es un 6% ¿a quién le importa? no no porque ese 6% puede crecer en Estados Unidos es más importante porque votan y un tipo que hace lío puede ganar votos en contra de la NASA por eso que la NASA comparto tu opinión se quedó muy seca muy quieta y no debería haberlo hecho quizá con Charlie Boden puedan avanzar un poquito ojalá es parte interesada el director es un ex astronauta y creo que lo que más quiere es vuelos espaciales tripulados próxima pregunta gracias micrófono itinerante hola hola la pregunta es bueno estos los que tripulaban las naves los que fueron ¿hay alguna información respecto si han desarrollado alguna enfermedad porque digamos las radiaciones tienen un efecto biológico ¿no? a nivel celular y demás ¿hay alguna información tendencia? no es decir al principio no se sabía o sea ahora sabemos porque incluso hay expediciones que están muchos meses en el espacio de hecho ahora mismo hay una expedición que está cumpliendo un año de permanencia en el espacio despegaron en marzo de este año van a volver en marzo del año que viene pero esto ya tiene muchos precedentes o sea los comunautas rusos están muy acostumbrados a permanencia de 6 meses 8 meses 10 meses un año realmente hay registros de algunos cambios pero producto de la exposición prolongada a la microgravedad pero no a la radiación en un primer momento como era más lo que no se sabía que lo que se sabía los astronautas de Apolo 11 Apolo 12 las primeras misiones cuando volvían los ponían en una especie de cuarentena algunos decían que los ponían para lavarles el cerebro durante unos 40 días para que salieran ahí con la mentalidad de que tenían que decir lo que tenían ordenado de decir bueno puede ser ¿cómo podemos desmentir eso ya que estamos? primero los pusieron en cuarentena para que desarrollaran ver si desarrollaban cualquiera de las enfermedades que nosotros conocemos pero eso la verdad que es muy relativo porque podían haber desarrollado una enfermedad interplanetaria que no conocemos y no sabemos cuánto tiempo de incubación podía llegar a tener la cuestión es que no desarrollaron ninguna y a partir de Apolo 14 en Apolo 14 creo que fue la última cuarentena Apolo 15 en adelante ya no hubo ningún tipo de cuarentena porque se vio que no había ningún efecto nocivo y realmente los astronautas de las misiones Apolo los que caminaron en la luna la mayoría muchos bueno algunos han fallecido de los 12 hay 8 vivos 4 han fallecido pero fallecieron por la edad nada más ¿cuándo verían vean los espacios? sí sí era un tema muy recurrente sí sí otra pregunta una preguntita corta las teorías conspirativas se niegan todas las misiones o las primeras bueno hay dos vertientes hay dos vertientes buena pregunta buena pregunta porque muchos dicen que las misiones Apolo fueron todas un fraude toda una mentira nosotros vimos un montón de fotos y de videos de las distintas misiones Apolo dicen esto de Apolo 11 es mentira esto de Apolo 15 es mentira pero otros tantos dicen que solamente la falsa por decirlo de alguna manera fue Apolo 11 nada más porque era una vergüenza no llegar con el plazo que había puesto John Kennedy en el año 61 decían que era una vergüenza no llegar al final de la década con un vuelo lunar tripulado entonces bueno ahí ocurre la misión Apolo 11 en julio del 69 pero podemos dar por digamos por barrida esa conspiración también porque Apolo 12 llegó en noviembre del mismo año o sea que para qué hacer una farsa de Apolo 11 si en noviembre del 69 Apolo 12 tuvo lugar y hubieran cumplido también con el objetivo suponiendo que Apolo 11 hubiera fallado que estaba dentro de las posibilidades por qué no claro o sea tenían un año más de changui pero bueno lo han logrado y con creces encima así que en mayo del 61 20 días después del vuelo de Alan Shepard claro pero vos imaginate que John Kennedy lo dijo el 25 de mayo del 61 y para ese entonces lo único que tenía la NASA de experiencia era 15 minutos ni siquiera un vuelo orbital una parábola de Alan Shepard nada más muy jugado pero bueno atrás de ese discurso que vino una inyección de dinero sin precedentes que es muy difícil que vuelva a ocurrir ese justamente se puede decir que es el principio de la razón por la cual no se volvió a la Luna o sea las razones por las cuales Estados Unidos necesitó ir a la Luna fue un tema político de geopolítica o sea estaban perdiendo la carrera Rusia ya había puesto el primer satélite el primer ser vivo la primera misión tripulada entonces ya estaban viendo la Tierra desde una perspectiva que los rusos empezaron a dominar y Estados Unidos no entonces la manera de poder ganar eso era por knockout la Luna o sea fue toda una estrategia geopolítica por decirlo de alguna manera y al día de hoy si bien no se volvió a la Luna por lo menos Estados Unidos hoy tiene 6 banderas no quiere decir que sea de ellos ni mucho menos pero como decía mi padre justamente Estados Unidos no es el dueño de la Luna ni mucho menos de quien es la Luna del que pueda ir del que pueda llegar es un patrimonio de la humanidad pero Estados Unidos tiene 6 banderas en distintas regiones de la Luna o sea que es un tema político que al día de hoy pesa ¿quién dice? ¿otra preguntita por favor? ¿alguien por allá atrás? ¿por este sector? acá, acá se acepta todo tipo de preguntas teorías conspirativas que también surjan la web sobre todo youtube es que existiría algún tipo de prohibición para que los Estados Unidos pudieran volver a la Luna ¿sí? eso es absolutamente irreal no hay ningún tipo de prohibición de hecho estuvieron a punto de volver en el año 2010 o sea hubo un programa sostenido o sea fue medio delocado como lo pero bueno fue un proyecto que empezó a avanzar el proyecto de los cohetes lanzadores Ares iban a lanzar las misiones tripuladas en dos etapas un cohete muy pequeño con la tripulación otro cohete más grande y pesado para el módulo lunar un encuentro en órbita o sea no era un disparo directo como en Apolo y bueno se habían comenzado a desarrollar los lanzadores hubo un lanzamiento de un prototipo del cohete del Ares aunque sea la mitad del cohete era mitad cohete mitad maqueta o sea el proyecto estaba encaminado pero bueno la verdad que la manera en que lo había encaminado el administrador de aquel entonces Griffin Michael Griffin fue realmente muy temerario y bueno Obama se dio cuenta de ese despilfarro y de esa locura que iba a hacer por lo menos como lo encararon no quiere decir que estaba mal el proyecto o sea no quiere decir que estaba desacertado volver a la luna estaba mal como lo había encarado o sea podemos profundizar de eso en otro momento si quieren ningún problema pero bueno o sea no había ninguna previsión el tema es que hoy no hay una suficiente inyección que puedan darle a un programa espacial tripulado porque no hay necesidad a menos que alguien plantee una amenaza de la luna entonces sí Estados Unidos puede volver no digo mañana mismo pero mañana mismo puede reiniciar esa esa iniciativa y volver tranquilamente acá sí una pregunta entre los otros países digamos por ejemplo Rusia pudieron también ver en la luna digamos en las posteriores misiones esas que vos nombrabas algo del paso del hombre por la luna se pudo ver bueno vimos algunas fotos del satélite del REO justamente fotografió distintas zonas donde el hombre ha estado y también aprovechando eso siempre surgen teorías conspirativas por eso creo un poco en la necesidad de esta charla porque hace un par de años no más China pudo poner una nave un vehículo rodado el vehículo empezó a andar y dijeron dicen por ahí que el vehículo el YouTube dijeron que no el vehículo anduvo por la luna y que no encontró ninguna evidencia de que el hombre estuvo en la luna entonces dicen no es todo mentira los chinos ponen al descubierto bueno no no nada de eso si pudiéramos no tengo acá un mapa de la luna pero para graficarlo así muy brevemente las misiones Apolo 11 12 y 14 fueron a la región ecuatorial de la luna porque eran lugares llanos seguros para los astronautas poco interesantes a nivel geológico pero seguros para los astronautas que era la prioridad después Apolo 15 16 y 17 se fueron apartando de la región ecuatorial y fueron a lugares más profundos más distantes Apolo 16 fue hacia el sur y Apolo 15 y 17 hacia el norte la misión que más al norte estuvo fue Apolo 15 y esta misión automática china con ese pequeño vehículo rodado fue muchísimo más al norte que Apolo 15 o sea completamente alejado pero no solo eso habíamos dicho que los jeeps lunares recorrieron 25 kilómetros 30 y pico de kilómetros las ondas Lunahod hubo vehículos rodados rusos en la década del 70 el Lunahod 2 llegó hasta los 40 kilómetros de distancia recorrido esta sonda Yutu creo que si recorrió un kilómetro es mucho así que y encima fue una región mucho más al norte que se llama el mar de las lluvias realmente ahí no fue ninguna misión tripulada Apolo y apenas se alejó un kilómetro de ahí nunca hubiera podido ver nada ¿cómo? está bien que no encontrara algo claro está bien que no se han encontrado raro hubiera sido si hubieran encontrado algo ahí sí que sospechoso ¿no? ¿otra preguntita? sí el mito ese del hallazgo de unas construcciones milenarias no naturales ¿no? bueno eso hay videos que proliferan en YouTube pero también veamos el origen ¿quién lo subió? ¿de dónde viene? o sea uno puede ver como habíamos nombrado antes el sitio oficial de la NASA donde hay las filmaciones oficiales las fotos oficiales pero alguien que pone un video ficticio no digamos ficticio no hagamos juicio un video donde se ven esas construcciones donde se ve ¿de dónde lo sacó? o sea ¿qué es? ¿de la CIA? ¿del FBI? ¿o de una agencia que supera todas esas que obtuvo un hallazgo o sea un acceso a ese material tan prohibido? realmente es lo que siempre digo internet es un sitio muy poderoso y muy riesgoso también o sea depende del criterio de uno de chequear y tener criterio de ver las fuentes de dónde viene esa información así como un medicamento yo lo compro en una farmacia y tengo seguridad que es un medicamento genuino no está adulterado ni nada y si voy a un kiosco puedo comprar un medicamento adulterado las fuentes de dónde procede la información también es garantía de si esto es verdadero o no hay muchos videos un montón pero bueno realmente no hay ninguna garantía de que eso sea verdad y aparte si uno se pone a verlos y analizarlos un poquito enseguida empiezan a sucederse contradicciones inexactitudes fechas erróneas otra de las teorías conspirativas dice que por ejemplo la misión Apolo fue una distracción para la guerra de Vietnam pero nada que ver nada que ver el primer desembarco de tropas fue en el año 65 y el programa Apolo nació en el año 61 después el programa Apolo terminó en el año 72 y la guerra de Vietnam terminó en el 73 no hay fechas que coincidan este era un ejemplo de contradicciones que pueden incurrir esos videos donde dice que vieron construcciones extraterrestres que censuraron todo bueno los transforman en la tercera entrega si no me equivoco ¿no? si 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 los que escriben nosotros mismos, yo les pedí una vez che, agarrar Armagedón y desfenestrarla y él agarra y empieza y termina diciendo siempre lo mismo las palomitas me van a decir que no voy a verla porque me hicieron nada de verla por supuesto, no necesariamente desechan no, no, por supuesto no se desecha, claro, tal cual pero imaginemos que Transformer 3 Armagedón son desfenestradas o sea, hasta Apolo 13, que fue un calco de la realidad ha incurrido en pequeñas inexactitudes para darle un poquito de efecto hollywoodense pero nada más es un 99,99% exacta, si esa película incurrió en pequeñas cositas, imagínense otras películas espectaculares hollywoodenses acá me han preguntado podemos hacer una charla por cada película si quieren y mostramos todos los detalles buenos y malos la hizo Tom Hanks por ejemplo, en Armagedón ahora que la nombraron en Armagedón muestran que la NASA cuenta con una cámara de vacío más grande que todo este recinto no existe eso no se puede recrear el vacío lunar donde se podía haber recreado esta farsa según dicen no existe ningún recinto tan grande de vacío como muestran en Armagedón o sea, se puede recrear el vacío en alguna pequeña cámara donde hicieron los cazadores de mitos en la K90 para mostrar cómo se podía marcar las huellas lunares pero por supuesto sí pero no es la que muestra exactamente pero porque hay un que hace documentales para el secundario que especialmente la usó para tirar una bola de bolichera grande y hacer algo más bueno pero alguien lo hizo mucho antes eso ¿podemos verlo? ¿alguien lo hizo mucho antes? y ya que estamos con esto me parece que desfenestramos ¿sí? y bueno tengo una pregunta ¿eh? lo que pasará ahora tengo una pregunta ahí sí, sí me voy a ir un poquito más allá sí si es económicamente y técnicamente muy complicado hacer un viaje tripulado a la luna ¿qué creen? bueno, es una pregunta abierta ¿qué creen? de la iniciativa privada del Mars One de poner una tripulación en 10 años más en Marte con el tremendo reto que es poner incluso ahora un hombre en la luna otra vez ¿puedo? bueno si hablamos de iniciativas privadas hay iniciativas privadas que son loables como las empresas que aportan sus servicios a la NASA para volver al espacio como la Boeing con la cápsula Dragon hasta ahí todo bien sí pero lo de Mars es otra cosa completamente distinta es un emprendimiento marketinero comercial donde mucha gente ya ha sido embaucada lamentablemente es así si uno se mete en ese sitio lo primero que ve es la venta de las remeras con el logo la venta de los jarritos como para financiar una empresa que dice que la van a lograr no sé dentro de cuántos años y si no lo logra mientras tanto los millones que uno puso bueno podemos hacer otra charla de tres horas más o menos eso sí que es una farsa o sea me permito decirlo y si alguien de Mars algún día quiere venir acá se lo digo en la cara ningún problema yo creo es que también hay un incremento de credibilidad hacia esto porque como lo habías dicho hay agencias hay iniciativas privadas que de pronto buscan no relevar la acción gubernamental como la de la NASA pero que ya están teniendo un poquito más incidencia y están poniendo trabajo mucho más loables como el caso de Falcon un pequeño detalle justamente o sea cualquier emprendimiento privado cualquier agencia privada que quiere aportar su tecnología para un vuelo espacial ya sea la estación espacial a ir a otro planeta o lo que sea tiene que pasar sí o sí por la NASA porque la NASA está bien ¿cuál es el problema que tiene la NASA? no tiene la financiación del Estado como la tenía en la época de Apolo sería imposible que logre esa inyección de dinero de ahí el origen de las empresas privadas que ponen dinero pero lo que pone la tecnología y los criterios para volar sigue siendo la NASA o sea yo puedo ser una empresa privada tener muchísimo dinero pero tengo que ir a la NASA rendir examen y sacarme 10 y no 990 para que me certifique en mi nave para volar o sea las naves van a seguir sí Palabras Malabras dijo eso exacto exacto un amigo un amigo sí es cierto o sea que todo pasa por lo que es mediático y entretenimiento ahí ya tenés una pista de por dónde viene la mano bueno yo simplemente para agradecer soy un fanático de actividad espacial y todo lo que tenía que ver desde muy chico y siempre en algún café como esto viene la gente che pero vos que te gusta esto es verdad lo de la luna y bueno entonces a mí me sirve mucho la información también para divulgar digamos un poco eso porque y quiero recomendarte vos que comentabas un poco una miniserie que se llama máquinas lunares que es muy buena muy buena a mí por lo menos me gustó mucho porque cuenta un poco el trasfondo de lo que fueron las contratistas las empresas que tuvieron mucho que ver con diseñar hasta los tornillos muy bueno exacto las costureras fueron una de las mayores obreras del programa espacial Apolo dos cositas quiero mostrar antes de que hay alguna pregunta ya que estamos en la relanzamiento dicho literalmente relanzamiento del café científico justamente fue una iniciativa del gran Leonardo Moledo que fue director del planetario entre los años 2000 y 2007 yo creo que estas pequeñas palabras que voy a decir son de él no son mías ni mucho menos pero las quiero traer justamente primero para traer un poco el espíritu de él que siga presente a pesar de que él ya no está más con nosotros pero esto que voy a leer es muy chiquitito había aparecido en la editorial de la revista 23 durante su durante su directorio en el planetario yo cuando lo empecé a leer digo ¿cómo esta persona puede ser director del planetario con esto que acaba de escribir? estuve a punto de llamar a la revista de mandar mail de escribir ¿quién es? puede ser y al final resultó ser una ironía muy interesante muy entretenida y muy divertida que bueno quiero traerla acá como la idea es traer un poco quien fue el alma mata del café científico hace ya tantos años atrás textualmente y resumido dice así afortunadamente todavía hay escépticos que ponen en evidencia las patrañas de la NASA alrededor del alunizaje y muestran la razonable verdad ¿cuál es la razonable verdad? el viaje a la luna fue solo un montaje hollywoodense destinado a salvar las apariencias ante la evidencia absoluta de que los Estados Unidos nunca hubieran podido aventajar a la Unión Soviética en la carrera espacial naturalmente la versión de la NASA descalifica las críticas tildándolas de conspirativas o conspiranoicas pero en esta guerra de críticas y de descalificaciones hay algo que curiosamente no se dice ¿por qué? porque no solamente se fraguaron todas las etapas del alunizaje sino que también para darle un marco adecuado a la obvia complicidad del gobierno soviético se sumó también porque fueron falsificados todos los éxitos espaciales soviéticos el Sputnik la perra laica Gagarin sin ellos ¿para qué tanto esfuerzo norteamericano? ¿verdad? entonces absolutamente podemos decir lo siguiente por suerte todavía hay gente honesta e inteligente decidida a desbaratar esas conspiraciones y volver a las simples verdades de todos los días los platos voladores las vírgenes que lloran los extraterrestres que abducen secuestran violan y descuartizan norteamericanos y luego los devuelven después de haber creado las pirámides de Egipto creo que con eso está presente con nosotros Leonardo Moledo y bueno para rematarlo por si a alguien todavía le queda alguna duda que bienvenido sea tenemos un pequeño video hablando de las cámaras de vacío y todo el experimento ya fue hecho mucho antes de que alguien pudiera hacer esa tamaña obra de ingeniería de una gran cámara de vacío ¿no? hacer el experimento en la luna o sea el experimento en la luna es la mayor cámara de vacío natural que tenemos y de hecho lo que vamos a ver si hubiera sido todo esto una farsa hubiera sido simple y sencillamente imposible esto dura 60 segundos nada más bueno en mi mano en mi mano tengo una cinta en mi mano en mi mano un hammer y creo que una de las razones que nos llegamos aquí hoy fue porque de un hombre llamado Galileo un tiempo hace que hizo un descubrimiento bastante significativo sobre los objetos en el campo de gravidad en el campo de gravidad y pensamos que donde sería un lugar mejor para confirmar sus findings en la luna y pensamos que intentamos aquí para ustedes la cinta parece ser apropiado un falcon para nuestro falcon y voy a dejar dos de ellos aquí y hopefully se va a tocar el suelo en el mismo tiempo ¿cómo de eso? ¿cómo de eso? que Mr. Galileo fue correct en sus findings same time same time bueno creo que es más que evidente ¿verdad? así que creo David Scott comandante de Apolo 15 lo explicó mejor que Galileo o mejor que cualquiera de nosotros acá 60 segundos nada más una preguntita más que haya quedado del primero allá atrás te escuché decir que o sea la gente que había llevado a hombres a pisar la luna o sea la mayoría ya estaban retirados o muertos o sea que los que realmente podrían llevarnos de nuevo a la luna tendrían que empezar a estudiar a los que ya no están ¿es verdad esto? estoy medio confundido no, no están así hoy tenemos todavía información de primera mano de la experiencia del hombre en la luna o sea de los 12 hombres viven 8 o sea lo que tenemos hoy son información de primera mano todavía y no durante mucho tiempo más porque ya son gente grande tienen como 80 años de edad promedio sobre la experiencia de lo que es estar en la luna pero la experiencia tecnológica para volver a la luna reside en la misma agencia espacial ellos tienen toda la experiencia acumulada en todo este tiempo toda una tecnología que no para de evolucionar y de crecer no hace falta que alguno de ellos esté vivo si hace falta que esté vivo para tener información de primera mano a nivel periodístico a nivel humano lamentablemente dentro de poco lo vamos a perder por ley de la vida pero no necesariamente ellos tienen que estar si sería invalorable una experiencia que puedan llegar a aportar quien pudo navegar más allá de la órbita de la tierra pero bueno no es necesariamente indispensable no, no, no o sea a pesar de que los vuelos tripulados hoy están en una especie de chatura porque la NASA se quedó por ahora sin vehículo espacial tripulado hasta que desarrollen estos emprendimientos privados que hablábamos también es cierto que siguen habiendo grupos de astronautas nuevos hay nuevas generaciones que van reemplazando a los que ya se retiran muchos se retiran por la edad o porque ya pasó un tiempo bastante prudencial entre misión y misión ya no quieren volar más lamentablemente la actividad privada les reditúa mucho más que ser astronauta son trabajadores del Estado pero bueno siempre hay sangre nueva o sea hay generaciones nuevas de astronautas cada tres o cuatro años hay grupos nuevos más pequeños pero son gente nueva que están dispuestos a aprender cualquier tipo de sistema de navegación si el programa lunar del año 2010 hubiera progresado no tengas duda que los astronautas que estaban acostumbrados a volar en el transbordador espacial hubieran aprendido de hecho hubo una iniciativa para ver nuevos sistemas de navegación en nuevas naves o sea siguiendo ese razonamiento los astronautas de las misiones Mercury y Gemini muchos de ellos volaron en Apolo o sea no lo hubieran podido hacer sino así que si hubiera un programa lunar o ir a Marte incluso están capacitados para aprenderlo no tienen que ser necesariamente tomar experiencia de los que fueron a la luna afortunadamente por eso acá lo tenemos a Galileo que inspiró 400 años nos subimos a los hombros de todos esos grandes y se lo dijo se lo dijo Jim Cerna en una comunicación con los de la estación espacial que fue una sorpresa para ellos y dijo bueno nosotros nos subimos a hombros de otros gigantes como dijo Newton y ustedes que han subido a los nuestros y bueno trepen arriba esa es justamente la evolución de la inteligencia y para terminar un fuerte aplauso para Diego por favor gracias gracias aplausos aplausos aplausos